Música Les saluda el padre Julián Ballesta en este programa que lleva pocos meses de vida que se llama la Iglesia, el Edificio Divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia del miércoles 17 de noviembre de 1976. La audiencia son pequeñas catequesis que el Papa, no solamente de San Pablo VI, también Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, hacen siempre desde el Palacio del Vaticano, en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, hacen para todos los peregrinos que vienen de todas las partes del mundo a visitar la tumba de San Pedro y también para los romanos ahí presentes, etc. Entonces, esta audiencia comienza así. Dice el Papa, es un trofeo de victoria. Para el mundo no, la cruz es una maldición. Fíjate, un hijo, un hijo síndrome Down, una hija que viene embarazada, un esposo que dice que no me ama y me ha abandonado, un cáncer, me ha diagnosticado el médico. Para el mundo la cruz es una maldición, no así para la Iglesia. Siguiendo a su fundador, Cristo, nuestro Señor, que dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, niegue ese a su mismo, tome su cruz y me siga. No te va a dar Cristo una maldición, ¿verdad? Porque Cristo te invita a tomar su yugo, que es suave. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomad sobre vosotros mi yugo, tomad mi yugo, que es suave, que es excelente, el yugo de Cristo. La cruz es camino de vida. Es un trofeo de victoria. Porque a Cristo le llevó la cruz a ser, por su resurrección, Señor del Universo. Si Cristo hoy reina como Señor del Universo, es porque pasó por la cruz. Esta palabra, el Verbo Eterno, que estaba junto al Padre, ahora es Señor del Universo. Pero es Señor del Universo porque pasó de la cruz, por la cruz. O sea, si nosotros queremos reinar con Cristo y ser felices aquí y plenamente en el cielo, con Cristo, tenemos que pasar por la cruz. Como un trofeo de victoria que me lleva a reinar con Cristo eternamente. De manera que el que se quita la cruz es un necio. Se encuentra con dos cruces. Una chica en el pueblo, hace 50 años, aquí en Ecuador, en el campo, está cansada con 15 años de que su padre venga borracho, que le pega a la mamá, y no quiere más esa cruz, y coge apenas un chico, un vecinito, alguien le dice, guapita, me gusta, y tal, se va con él. Se va con él. Pero al poco tiempo ya, este chico que tiene 18 años, y ya tiene 15, 16, este chico comienza a emborracharse con los amigos, la golpea, mucho peor que su casa, porque huía de una cruz y se ha encontrado con dos, con dos cruces. Entonces, la solución no está en escapar de la cruz. Esto sucede mucho en el mundo, y hasta en la vida religiosa. Había un monje que llevó una cruz cargada y fue donde su abad, el monasterio, el padre espiritual del monasterio, es el abad. Y le dijo, mire, yo no puedo con esta cruz, mírame si le puedo dar otra. Bueno, está bien, pase ahí a una sala que había muchas cruces. Y se probó una, pero tenía el palo muy largo. Dice, no, esta no vale. Se probó otra y era muy gruesa, muy pesada, no, no, no vale. Se probó otra y le hacía daño en el hombro. Tenía rugosidades y no... Y así se fue probando toda la tarde, probándose cruces y ninguna le caía bien. Al final, ya aburrido, cogió una y salió donde estaba el abad y le dijo, mira, me llevo esta. Y el abad le miró con sorpresa y dice, pero, si es la que has traído, es la tuya. Esto es una forma pedagógica de enseñar con apotezmas, apotezmas, apotezmas son ejemplos hechos, dichos de los padres del desierto, de los monjes, para explicarnos que la cruz que tú tienes, como dice el Papa, es un trofeo de victoria. No es una maldición. Ahora no lo entiendes. Un día lo entenderás. Yo no entendía, yo ahora tengo camino de los 73 años, pues, cuando tenía 18 años yo no aceptaba mi cruz, estaba enfermo del estómago y mis amigos, pues todos, entrábamos a las cantinas, todos tomaban bielitas, cervecitas y yo me preguntaba al camarero qué quería, yo tomaba una hierba luisa, una infusión de manzanilla y estaba amargado porque yo quería ser como mis amigos. Esa cruz que yo tenía me llevó a Cristo, a la iglesia, donde estoy recibiendo la vida eterna, lleno de gozo espiritual, con mis tribulaciones también, mis combates, pero con gozo espiritual. Cambio mis amigos, a los que yo envidiaba, algunos ya han muerto, otros están alcoholizados, otros están divorciados, están fuera de la iglesia, a los que yo envidiaba. Por tanto, hermanos, no envidies a otro que tiene plata porque tú no aceptas la cruz de la pobreza y por eso a veces robas en el trabajo o robas a tus papás, los jóvenes roban a sus papás porque no aceptan la cruz y quieren ser como los demás chicos que quieren llevar el último celular, el último Instagram, canameste o ropa de marca, ¿cuántas cosas quieren? Huyendo de la cruz, roban, huyendo de la cruz la gente roba, huyendo de la cruz la gente aborta, otro hijo, eso es una cruz muy pesada, el tercer, el cuarto hijo, no, 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 aborta, aborta. ¿Por qué la gente aborta? ¿Por qué la gente se emborracha? No acepta la cruz, por ejemplo, el carácter de la esposa que es así, asado, entonces sale de casa, se va y se va con los amigos en la esquina allí tomándose la java de cerveza. ¿Por qué la gente se emborracha? Huyendo de la cruz. Porque la cruz para el mundo es una maldición, entonces hay que escapar con los amigos, hay que escapar de esa cruz abortando, hay que escapar de esa cruz fornicando, ¿eh? Cuántos jóvenes no aceptan que son jóvenes, quieren ser como los adultos que están casados y hacer las cosas que hacen los adultos y entonces se van a un motel a pecar, no aceptan la cruz de la castidad, de ser castos, los novios tienen que ser castos, los novios cristianos viven así en la castidad y sabe una novia que el mejor regalo que le hará a su esposo el día de la noche de bodas es su virginidad, pues esto no se acepta, no, 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 me voy a fornicar con mi chica una casa, un motel, no aceptan la castidad, ser castos, para el mundo la cruz es una maldición, en cambio para el cristiano es un talismán que te lleva a Cristo a la vida eterna, es un trofeo de victoria, dice el Papa, bien, entonces ya comienza la audiencia, este es el título de la audiencia, era la cruz levantada, en la vida cristiana es un trofeo de victoria, y dice el Papa, en esta audiencia, se refiere al miércoles, las audiencias siempre son los miércoles, todavía hoy, el Papa Francisco las hace los miércoles también, corresponde a noviembre de 1976, dice así, un deseo de síntesis, nosotros decíamos en nuestros precedentes encuentros del miércoles, un deseo de resumir en algunas fórmulas esenciales la celebración del año santo, el año santo fue el año anterior, 1975 fue el año santo, el año santo se celebra en Roma cada 25 años, ya estamos, ya se está planificando con el Papa Francisco el próximo año santo, habrá una gran jornada mundial de la juventud en Roma, la última fue hace un par de meses en Lisboa, Portugal y la próxima será antes de la de Corea, será en Roma en el año 2025, año santo, estamos en 2023, ya faltan menos de dos años, ya se está planificando ese año santo será maravilloso para toda la iglesia en Roma también, una de las actividades eclesiales de ese año santo será la jornada mundial de la juventud que este año ha sido en Lisboa y dentro de dos años será en Roma, Italia. pues bien, acabado este año santo dice el Papa que la celebración del año santo ha guiado nuestros pensamientos mientras nos acercamos a la conclusión de este año litúrgico, sabéis que el año litúrgico acaba siempre a final de noviembre con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Estamos aquí, esta audiencia es el 17 de noviembre por tanto ya está, dice el Papa Pablo VI San Pablo VI dice que nos estamos acercando ya a la conclusión del del año litúrgico, ¿no? Lógicamente unido con el antecedente y nos proponemos de alargar en el tiempo no solamente el recuerdo sino también el espíritu de renovación cristiana. Las precedentes estaciones de más intensa y más consciente experiencia religiosa nos dan por gracia de Dios el sentido y el vigor de lo que estamos celebrando. la fórmula continúa el Papa que hoy hemos evocado y que queremos encontrar cargada de riquezas espirituales gozadas y de una fecunda potencialidad de desarrollo para un sucesivo periodo de vida cristiana es aquella que habíamos que hemos titulada el gozo espiritual. Va a hablar aquí del Papa una característica de la vida cristiana el gozo espiritual. El cristiano es una persona amargada es una persona triste porque hay muchas guerras dice Jesús cuando oíais hablar de guerras y revoluciones no se alarme no se alarme son cosas que suceden fruto del pecado del hombre entonces el cristiano es uno que se pasa la vida murmurando quejándose parece un guardia civil España se dice un cuerpo como la policía es también la guardia civil que busca la paz ciudadana ¿no? Entonces el cristiano es así un hombre que solamente vive de leyes murmurando de todo quejándose del frío del calor de la pobreza ese es el cristiano ¿no? cristiano participa y vive de los frutos del Espíritu Santo y uno de los frutos es el gozo junto al amor de benignidad junto a la alegría el gozo junto a la paciencia la continencia a la fidelidad etcétera ese bosque inmenso ese jardín inmenso y bellísimo que son los frutos del Espíritu Santo bien pues el Papa San Pablo VI en esta audiencia va a remarcar este aspecto de la vida cristiana que es el gozo espiritual la alegría espiritual más que alegría el gozo ¿eh? que debe continúa el Papa diciendo que debe caracterizar la autenticidad de nuestra profesión de hijo de Dios de discípulos y de hermanos de Cristo de templos animados e iluminados por el Espíritu Santo de miembro vivo de aquel místico y también visible cuerpo social que se llama la Iglesia Gaudete Indomino en latín alegraos en el Señor estás alegres en el Señor nosotros tenemos hemos dicho a la Iglesia misma y a cuantos en alguna manera respiran el divino soplo animador les hemos dicho alegraos en el Señor se refiere aquí el Papa Pablo VI al texto de Filipenses 4.4 si alguno tiene la Biblia y lo quiere buscar la carta a los Filipenses 4.4 capítulo 4 versículo 4 dice así dice San Pablo estad siempre alegres en el Señor os lo repito estad alegres fíjate que San Pablo no lo dice así una sola vez lo dice dos veces para remarcar la importancia os lo repito estad alegres decía Santa Teresa Jesús tengo más miedo a en el convento a una monja triste que al diablo porque una monja triste siembra el desconcierto en todas está triste no está a gusto no le gusta la comida tiene añoranza de su mamá de su papá anda triste le tengo más miedo que al diablo decía Santa Teresa Jesús hay un padre del desierto que decía si estás bravo violento eres el demonio si estás triste eres su hijo el hijo del demonio y si estás preocupado eres el servidor del demonio en todas partes ¿qué quiere decir eso? analicémoslo si estás bravo violento eres el demonio porque Cristo es manso y humilde decía un padre del desierto aunque el hermano tuyo te arrancara con violencia un ojo eso no es motivo para enfadarte para estar bravo con tu hermano no porque siempre el pecado las ofensas que los otros nos hacen son nada comparado con la ofensa con mayúsculas que hemos hecho nosotros a Dios clavando a su hijo en la cruz con nuestros pecados o no te crees pecador nos creemos de verdad que nuestros pecados han llevado a Cristo a la cruz entonces no estará bravo contra nadie porque siempre todo lo que me hace el otro es una pajita comparado con la viga de mis pecados entonces no hay motivo para estar violento el que está violento es el demonio un cristiano es manso y humilde a semejanza de su maestro aprended de mi dice el Señor que soy manso y humilde de corazón primera cosa segunda si estás triste dice este monje del desierto si estás triste eres su hijo el hijo del demonio andas triste si padre es que mi novia me ha dejado y te dice Cristo y no valgo yo más que mil novias porque estás triste no tenía hijos Ana la madre del profeta Samuel no tenía hijos no tenía hijos y andaba triste y su esposo le decía el caná no valgo yo más que mil hijos si Dios te ama dice Santa Teresa Jesús solo Dios basta quien a Dios tiene no le falta nada ¿qué te falta? no es que no tengo plata no es que no tengo novio no es que no tengo ¿por qué andas triste? no tengo trabajo bueno pídelo busca Dios te lo dará un trabajo confía en Dios es que está triste es hijo del demonio por tanto dejemos la tristeza por eso insiste San Pablo estás alegres en el Señor lo repito estás alegres bueno y tú me dirás sí yo estoy alegre porque mi chica mi novia me quiere mucho estoy alegre porque me han subido del puesto de trabajo y gano más plata estoy alegre porque mi equipo el Barcelona el Emelec ha ganado estoy alegre cuidado cuidado que eso no lo dice San Pablo no dice San Pablo que estéis alegres en las cosas temporales en las cosas del mundo estás alegres en el Señor en que Él te ama en que Él ha dado su Hijo por ti a la cruz que aunque en el mundo no existiera nadie más que tú por ti solo Cristo habría bajado del cielo a morir por ti a salvarte a llevarte con Él al cielo a gozar de Dios fíjate si vale a los ojos de Dios cuánto valemos a los ojos de Dios y estás triste estás deprimido porque eres feo porque te gustaría ser la Jennifer Lopez o te gustaría ser el Brad Pitt te gustaría ser un gran artista actor de Hollywood bello bella guapa y tener éxito y tener dinero y tener y la gente que te aplaude y no sabes que te van a salir las arrugas no lo sabes no a mí no arrugas nunca me saldrán me echaré cremas y cremas pues mira por muchas cremas que te eches te saldrán las arrugas vendrá la enfermedad vendrá la vejez vendrá la muerte y si tu vida no está apoyada en la roca pues si está en las en la arena del mundo la arena del mundo los ídolos la juventud el deporte el dinero las fiestas la droga el alcohol el sexo bueno si si tu vida está apoyada ahí en la arena vendrán los vientos vendrán las torrentes los ríos vendrán las lluvias irrumpirán contra tu casa y caerá todo me acuerdo que estando en Roma era muy admirado un hombre que con 95 años ancianito seguía ganando pruebas de atletismo se mantenía como con un buen peso o sea no no tenía grasa es atlético con 95 años con 98 100 años pero a los 103 años cayó enfermo no podía salir de la cama se desesperó y se suicidó le llamaban el abuelo de Italia el modelo por su alegría deportiva por su cuerpo atlético por su nada todo vanidades de vanidades llegó la vejez la hora de la prueba y se suicidó en verdad no hay que despreciar a nadie porque esto debe pasar a ti y a mí somos todos débiles y si Dios levanta su mano de nosotros podemos hacer las mayores barbaridades decía San Agustín no hay pecado no hay pecado que cometa un hombre que no lo pueda hacer yo que Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda una muerte santa morir en los brazos del Padre perdonando a nuestros enemigos pidiendo perdón confiando en Dios rezando rezando morir así en los brazos de Dios que maravilla ¿no? bueno dice el Salmo si el Señor es tu delicia Él te dará lo que pide tu corazón tu corazón pide morir en paz en los brazos de Dios reconciliado con todos pues Dios te lo concederá si se lo pedimos con fe porque Dios quiere eso que todos muramos un día tenemos que morir en los brazos de Dios como Jesús Jesús en la cruz muere así Padre en tus manos pongo mi espíritu bien hermano entonces ¿de qué alegría se trata? no se trata de cuando San Pablo dice os lo repito estás alegre estás alegre dice en el Señor no dice alegre en las alegrías mundanas que ha ganado mi equipo en Belec Barcelona han ganado oh qué alegría eso no es alegría eso es euforia euforia un hombre eufórico dice la escritura el libro del eclesiástico dice que o el libro de los proverbios dice que un hombre eufórico es una ciudad sin murallas viene el enemigo y la raza un hombre eufórico y en su euforia euforia que ha ganado su equipo se emborracha y luego hasta insulta a los del otro equipo y han llegado a ver hasta asesinatos por la euforia luego llega a casa y grita a la esposa y maltrata a los hijos y se emborracha o se va de prostituta bueno la euforia cuidado eso no es alegría una cosa es la alegría cristiana alegrar en el señor que él te ama que da su sangre por ti que vive del amor de dios en paz con dios con los hermanos otra cosa es la euforia peligrosa la euforia cuidado con la euforia alegraos en el señor os lo repito dice san pablo alégrate que él te ama que él te ha prometido la vida eterna te ha prometido cuando haya vea prepararos un lugar en el cielo cuando lo haya preparado volveré y os tomaré conmigo él te ha prometido que te va a llevar con él estar con cristo el amor de los amores el hijo de dios va a estar con él y él no miente volveré y os tomaré conmigo dice el evangelio para que donde yo esté también estéis vosotros a la derecha del padre en el gozo eterno y va a mentir jesús imposible no puedes mentir jesús cuando te venga un dolor cuando te venga una acuérdate cristo ya está viniendo te viene la vejez ya cristo está viniendo está viniendo está cerca no es lo mismo estar en Quito aquí en Guayaquil no es lo mismo estar en Quito que estar en Quevedo Quevedo ya está más cerca no es lo mismo estar en Quevedo que estar aquí en el triunfo que está más cerquita no es lo mismo estar en el triunfo que estar aquí en Durán ya cerca cerca de Guayaquil no es lo mismo el Señor le dice San Pablo está cerca está cerca el Señor ¿a qué viene? ¿a condenarte? no viene a llevarte con Él, si morimos con Él al pecado porque si no nos dirá un día no te conozco pero si he ido a misa, he comido contigo, he bebido contigo, he hecho milagros sí, no te conozco, no sé quién eres, agente de iniquidad, siempre has buscado trepar, ser el primero, pisando a los otros hablando mal de los otros para ser el primero el lamparoso, el que se cree Dios has humillado a todos, nunca has pedido perdón nunca has perdonado a nadie rencoroso lleno de odio, de ambiciones por el dinero me decía, he estado en Murcia con mi familia he estado unos días descansando y me decía un sobrino tengo nueve sobrinos, uno de ellos me decía esa persona esa persona que ves por ahí ya tiene tres casas tres casas con lo que gana es para ahorrarlo ahorrarlo y comprarse una casa y ahora otra y la alquila y gana plata y compra otra y también la alquila y gana plata y más que más y ahora comprará la cuarta casa y venga entonces atentos hermanos atentos a la alegría del mundo que es euforia no vale nada San Pablo dice estar alegres en el Señor en sus promesas en el amor que te tiene en los sacramentos que te regala en la palabra de Dios que te da cada día estar alegres ahí pero si lo que estamos alegres solamente es en las cosas del mundo le preguntamos a una chica me acuerdo el mes pasado de mi parroquia y tú cuántas horas dedicas a las redes sociales tres horas tres horas madre mía eso son alegrías mundanas que llevan a la muerte pero tú no estás estudiando una carrera sí cuarto año ¿y qué haces? medicina pero no sabes no sabes que vas a matar a todos los pacientes ¿por qué? padre ¿por qué? ¿por qué? en vez de ir de hacer tus tareas de comprar nuevos libros de medicina de investigar de estudiar para ser una una doctora competente que ayuda a los enfermos pues a lo mejor hay alumnos que no hacen las tareas le pagan a otro toma 10 dolaritos toma hazme tú las tareas no las tareas tienes que hacerlas tú eso es corrupción hay alumnos que compran los profesores toma tanto dinero para que me pasen y si vives así ¿qué arquitecto vas a ser? se hundirán las casas no sabes nada de arquitectura no es que andas comprando a profesores pagándole a alumnos que te hagan las tareas eso es corrupción tú tienes que estudiar el trabajo es un el estudio es un trabajo los jóvenes no trabajan estudian pero el estudio es un trabajo ganarás el pan con el sudor de tu frente el que no quiera trabajar que no coma dice San Pablo entonces déjate las redes sociales esas estupideces de vanidades mira fotos está en un restaurante pues está de alegre si dice San Pablo os lo repito está de alegre pero en el Señor y continúa San Pablo VI el Papa diciendo repitamos ahora con la misma intención de incluir en esta palabra tan repetida por San Pablo en 2 Corintios 13 11 vamos vamos a leerla dice así 2 Corintios 13 11 dice por lo demás hermanos vivid con alegría buscar la perfección y animaos tener un mismo sentir y vivir en paz y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros hermanos dice San Pablo vivid con alegría no quiere Dios que vivamos tristes sino con alegría el gozo espiritual saber que has sido rescatado de Egipto a ti Dios te ha rescatado de Egipto liberó a su pueblo de la mano de Moisés de la esclavitud horrible de Egipto estaban oprimidos por el faraón Dios lo rescató y lo llevó a la libertad por el desierto hacia la tierra prometida pueblo libre rescatado por el Señor no estás alegre no te ha rescatado al Señor a ti de nada del trago de la fornicación del odio a tu papá que te abandonó del rencor a tu padrastro que abusó de ti que te manoseó Dios no te ha liberado de ese rencor de ese odio del trago de la mentira no te ha liberado el Señor sí, sí me ha perdonado he perdonado con la gracia de Dios aquel que me manoseó que abusó de mí he perdonado a mi padre que me abandonó de pequeñita lo he perdonado puedo hablar con él me ha liberado el Señor del vicio de 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 la droga de lo que sea sí Dios me liberó de Egipto estoy contento ¿estás contento? San Pablo dice hermano vivir con alegría alegría porque porque Dios me ha liberado de la esclavitud del pecado y ahora por el desierto me lleva alimentando con el maná espiritual que es su palabra la palabra de Dios que es su cuerpo y su sangre que es la confesión cuántas veces he sentido alegría después de descargar mis pecados en un sacerdote y con humildad me ha hablado del amor de Cristo me ha perdonado me ha puesto una penitencia y he salido contentísimo yo me acuerdo estando en Madrid le di cuenta un sacerdote de mi mala vida yo tenía entonces 20 años estaba en Madrid por unos estudios un concurso unas oposiciones para funcionarios del estado que aprobé por la gracia de Dios y me confesé con este sacerdote y me habló del hijo pródigo cuando yo le conté mi mala vida él me habló del hijo pródigo y yo me acuerdo de ir por la calle de Madrid saltando de alegría Dios perdonó el padre perdonó al hijo pródigo le llenó de besos lo abrazó le preparó un banquete a mí el sacerdote me dio la absolución me perdonó en nombre de Cristo y de la iglesia y iba yo me acuerdo de ir saltando por las calles de Madrid saltando de alegría Dios me amaba me había perdonado una vida nueva el confesionario no es una cosa triste es fuente de gozo de alegría poder descargar todos tus pecados arrepentido porque si no hay arrepentimiento no hay sacerdote que pueda dar la absolución y si la da mal dada la iglesia pone esta condición sine qua non el arrepentimiento ¿estás arrepentido de eso que hiciste? sí, sí estoy arrepentido quiero con la gracia de Dios empezar una vida nueva pues yo te asuelvo tus pecados en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo está con alegría dice San Pablo claro si Dios está perdonado ¿cómo no va a estar alegre? si Dios está prometido la tierra prometida la tierra que emana leche y miel el cielo la vida eterna poder amar a todos poder perdonar a todos poder pedir perdón y humillarse entonces ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿acaso Cristo Jesús? el que murió por ti el que resucitó el que está a la derecha de Dios intercediendo por ti o sea si ahora mismo Cristo está a la derecha del Padre como dice San Pablo intercediendo por mí ¿cómo no va a estar alegre? si dice la escritura que la oración del justo es escuchada y Cristo es el justo que está a la derecha del Padre y su oración es escuchada por el Padre que está orando por mí para que no caiga para que no me condene para que renuncie a Satanás a cada momento para que siga la voluntad de Dios ¿cómo no estar alegre? bueno y continúa dice San Pablo diciendo en la carta segunda a los corintios buscad la perfección y animaos buscad la perfección ¿y qué es la perfección? la perfección no es el perfeccionismo los perfeccionistas están locos quieren una iglesia perfecta sin cizaña quieren una familia perfecta entonces se vuelve hay padres que se vuelven muy estrictos rígidos que ahí nadie se puede mover podemos tener un cierto autoritarismo exagerado lo digo también por mí que he pecado de eso en mi parroquia pido perdón si hay alguno que me escucha de mi parroquia entonces hay que evitar el perfeccionismo una cosa es ser perfecto ¿cuál es la perfección? bueno lo dice el Evangelio sean perfectos como esto puede ser este es perfecto que hace salir el sol sobre buenos y malos hace llover sobre justos e injustos esa es la perfección amar a los enemigos esa es la perfección cristiana amar a todos porque si amas a los que te aman amo a mis padres que me dan plata que me dan la comida el vestido me han pagado la carrera para que estudien la universidad amo a mis padres bueno eso es fácil ama a tu enemigo al que te hace daño al que te roba al que habla mal de ti ámalo porque si amas solamente a los que te aman a tus amigos eso lo hace todo el mundo pues solo soy la luz del mundo dice el Señor el cristiano es la luz del mundo ¿y cómo se manifiesta que es luz del mundo? pues porque ama a sus enemigos perdona siempre porque siempre nos perdona a nosotros Cristo ama a sus enemigos porque siendo nosotros enemigos de Cristo con nuestros pecados él nos amó no nos cortó un brazo no nos sacó un ojo nos amó y nos llamó a su iglesia nos dio el premio más grande que existe llamarnos a su iglesia para ser herederos del Padre coherederos de Cristo y recibir el Espíritu Santo y llamar a Dios Papá Padre vaya vaya noticia ¿eh? cómo no estar alegres buscar la perfección y animaos el cristiano es uno que anima a su hermano sí no quería ir a ese retiro no quería ir a esa convivencia pero mi hermana de comunidad mi amiga me llamó oye me animó y fui ¿eh? animaos unos a otros dice San Pablo en la carta a los hebreos animaos no os desalentéis no os critiquéis no os quejéis sino animaos venga vamos vamos a la eucaristía ah que me da pereza vamos hombre vamos que Dios te va a hablar te va a ayudar con su palabra te va a alimentar con su cuerpo y su sangre es que tengo pecado bueno antes de la eucaristía confésate con el sacerdote o durante la semana busca un día en el despacho parroquial ve quiero confesarme el sacerdote te dirá si en el despacho parroquial o en el confesional donde sea bueno entonces dice San Pablo que nos animé ese fruto de la alegría animaos unos a otros a seguir el camino del desierto hacia la tierra prometida porque nos guía el nuevo Moisés que es Cristo él guía sus ovejas hacia la vida eterna bien y continúa también el Pablo el Papa citando hablando de la alegría a Filipenses 2 18 lo buscamos brevemente Filipenses 2 18 dice así leo desde el 17 dice hay aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe me alegro y congratulo con vosotros de igual manera también vosotros alegraos y congratulaos conmigo alegraos San Pablo ve cercana a su muerte está preso estuvo en la cárcel que se llama del Mamertino en Roma también San Pedro estuvo allí preso y bueno pues veía cercano su martirio iba a dar su sangre por Cristo y él se alegraba porque esa sangre derramada iba a ser el fortalecimiento de la fe de su discípulo fíjate como nos amaba el apóstol que ha muerto confesando a Cristo también nosotros debemos seguir confesando a Cristo debemos seguir perseverando en la fe o sea la muerte de los cristianos de los mártires de los apóstoles es un estímulo para toda la iglesia por eso había un dicho en la iglesia primitiva decía Tertuliano que la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos no es una desgracia como es para el mundo el martirio en la iglesia es el honor más grande todos los apóstoles fueron mártires a San Pablo le cortaron la cabeza a San Pedro le crucificaron boca abajo porque él decía que no era digno de morir como el maestro y le cruzaron le crucificaron a petición suya boca abajo con la cruz la cabeza para abajo hacia el suelo a San Andrés también le crucificaron una cruz en forma de aspa San Bartolomé lo desollaron le quitaron la piel bueno el martirio todos los apóstoles fueron mártires la gloria más grande podéis beber podéis beber el cáliz que yo voy a beber si podemos decían Juan y Santiago bueno Jesús le hace una profecía mi cáliz lo beberéis seréis mártires el primero de los apóstoles mártires fue Santiago Herodes mandó un soldado a la cárcel a matarlo fue el primer mártir de los apóstoles Santiago que luego sus restos sus discípulos se lo llevaron a España a la basílica de Santiago de Compostela porque él evangelizó en España Zaragoza y luego evangelizó hasta en Galicia y sus discípulos que tenían recogieron su cadáver y lo llevaron y ahí está enterrado en el campo de la estrella Compostela Santiago de Compostela en la Coruña pues bien entonces dice San Pablo que él está alegre de dar su sangre por la iglesia por los suyos y invita a los cristianos de Filipos a también alegrarse a no escandalizarse a no salir corriendo a no apostatar sabéis que en la iglesia primitiva hubo muchos apóstatas uno de ellos fue San Pedro el primer apóstata tú eres de ellos no no lo conozco San Pedro negó a Cristo tres veces y cantó el gallo pero Pedro se arrepintió lloró su pecado eso quiere Cristo el arrepentimiento porque todos de alguna manera hemos sido apóstatas en nuestra vida con nuestro pecado hemos negado a Cristo lo hemos traicionado lo hemos clavado en la cruz y pide de nosotros lo que lo que pidió a Pedro las lágrimas su arrepentimiento dice el Evangelio de San Lucas que Jesús atado en casa de Caifás miró a Pedro miró qué mirada le echaría Jesús a Pedro una mirada de ira de ira no una mirada de odio no qué mirada de misericordia de comprensión sabiendo Jesús que Pedro no podía no podía seguirlo me seguirán más tarde pero ahora no puedes no tiene la fuerza del Espíritu Santo ya vendrá Pentecostés Jesús conoce los tiempos de Dios Jesús sabe esperar a su discípulo y Pedro ante esa mirada lloró amargamente su pecado también nosotros estamos llamados a llorar nuestro pecado es que no tengo lágrimas tengo el corazón más duro que una piedra pero potente es Dios para arrancarnos el corazón de piedra y danos un corazón de carne y que pedía Dios ese corazón de carne que pueda llorar sus pecados pueda decir Cristo tú eres la verdad yo me rindo hacia ti como hizo Santa Teresa Jesús ante un Cristo un crucifijo una cruz tamaño natural dice la historia de su vida que Santa Teresa se arrojó a los pies de este Cristo llorando y tomó esa dice ella como esa determinada determinación de cambiar de vida porque estaba en el convento 20 años dividida por un lado las alegrías de Cristo de los retiros de las misas de las oraciones la alegría de Cristo y por otro lado las vanidades del mundo muchas muchas visitas había en el convento de Ávila al norte de Madrid en ese convento de la encarnación había muchas visitas de familiares de amigos de medio novio de nada y piropos y oye guapas me gustas y tonteras y estaba dividida entre las variedades del mundo y los goces de Cristo dividida 20 años cuenta ella dice no sé cómo no me volví loca cómo pude resistir dividida hasta que tomó después de leer un libro de las cartas de San Jerónimo etcétera pues se arrojó a los pies de Jesús crucificado un crucifijo de talla natural y allí llorando a los pies de él tomó esa determinada determinación de cambiar de vida y así empezó como empezaría un día Santa Teresita de Lisier esa carrera de gigante la conversión una vida nueva empezó no sin dificultades a fundar nuevos conventos palomarcillos palomares lo llamaba ella donde había unas palomitas que eran las monjitas dejaba allí cuatro o cinco monjas fundó por toda España con su carrito de mulas fue andariega el nuncio del papa la criticaba decía que era demasiado andariega se iba del convento a donde se iba pues iba a fundar nuevos conventos donde se alabara a Dios donde se vivió una vida más evangélica más auténtica más sobria 17 conventos fundó por toda España en Madrid en Sevilla en Valladolid en Salamanca por tantos sitios bien hermanos sigamos también el papa Pablo VI cita aquí a Filipenses 3 1 dice por lo demás hermanos míos alegraos en el señor a mi no me resulta molesto volver a escribir las mismas cosas en cambio a vosotros os da seguridad o sea para San Pablo repetir siempre las mismas cosas no era molesto pero a ellos les daba seguridad por eso le dice alegraos hermanos míos alegraos en el señor siempre lo repite la alegría tiene que ser en el señor y después cita también a Tesalonicenses primera 5 16 dice así estar siempre alegre orad constantemente o sea que San Pablo une la alegría el gozo espiritual la alegría en el señor que te ama que te ha prometido la vida eterna que te perdona siempre que es un padre buenísimo esa alegría o sea que tienes un padre que te ama un hermano mayor que es Cristo que eres coheredero con él a esa alegría une la oración estar siempre alegres y orar constantemente o sea la alegría tiene que llevarnos siempre a estar orando constantemente pero padre yo no soy una monja yo no soy un monje como estar orando constantemente si tú puedes estar cocinando el arroz y estar orando señor Jesús ten piedad de mí que soy un pecador me enfada con mi esposo porque soy una soberbia señor Jesús ten piedad de mí ayúdame a cuando llegue del trabajo a pedirle perdón señor ayúdame ten piedad de mí que soy un pecador estás lavando ropa estás caminando por la calle estás manejando el carro y te viene de insultar a uno que se ha metido que te ha quitado el puesto no sé qué y te acuerdas del señor y estás orando señor ten piedad de mí te ofrezco mi ira dame la mansedumbre porque manejando el carro soy violento señor ayúdame ten piedad de mí siempre en oración orar constantemente dice San Pablo no hay que ser monje si Dios te llama a ser monje adelante pero no hay que ser monje para orar constantemente siempre podemos vivir orando es verdad que somos pecadores pero hay que orar señor soy pecador hagamos como el publicano que va al templo y presenta a Dios todos sus pecados oh Dios ten compasión de mí que soy un pecador y fue escuchado bajo su casa alegre contento justificado porque había orado con fe ¿no? bien continúa el Papa diciendo una actitud de fe de esperanza de amor de mentalidad de obra apostólica de serenidad de valentía de paciencia de negación etcétera que puede dignamente coronar la espiritualidad y la pedagogía de este particular periodo litúrgico ¿eh? el gozo espiritual el Papa está hablando en esta audiencia de ese tiempo de gozo que se acerca que es la solenidad de Cristo rey del universo y el tiempo de adviento tiempo de gozo de la venida del Señor que viene que viene el Señor a nuestra vida y el Papa invita a estar contentos a estar alegres a no estar deprimidos la depresión antes que una enfermedad es un pecado ¿eh? el hombre la mujer nos hacemos castillos en el aire nos hacemos sueños de no sé qué y luego resulta que el novio te dice que no te ama que tiene otra chica entonces se deprime la depresión ¿por qué? porque nos hemos hecho un ídolo de ese novio un ídolo de ese trabajo un ídolo del dinero y lo pierdes te roba y está deprimido no hay que hacer ídolo de nada solo Dios basta decía Santa Teresa Jesús siete hijos tenía Job el justo Job los siete murieron un día ¿y qué dice Job? Dios me los dio Dios me los quitó bendito sea el nombre del Señor no hay no hay motivo para la depresión para un cristiano muchos bienes tenía Job ganados tierra todo lo perdió y bendijo al Señor nosotros como amamos los bienes de este mundo murmuramos odiamos si alguien nos roba nos hay que dejar el odio saber que también nosotros le hemos robado a Cristo la gloria y Él nos ha amado nos ha perdonado aprendamos a vivir vivir así en la alegría espiritual bueno que así sea hemos llegado al final del programa hasta el próximo día Dios mediante y ¡Gracias! Gracias.